Música Buenas tardes estimados amigos de Lautaro Vision y ChileCronicas.cl Estamos en una nueva edición de este pequeño programa que hemos llamado Conversando Cultura en esta oportunidad con un amigo de Temuco él es don Orlando Pacheco y es un personaje muy especial porque aparte de ser gestor cultural como nos va a conversar reúne una serie de cosas especiales a las que él se dedica entre otras cosas esta tarde vamos a conversar con él sobre qué es lo que es un cine un cine con Z hola don Orlando ¿cómo está usted? hola, bien estaba hablando yo acerca de los cines que es algo que usted cultiva desde hace ya muchos años ¿cuántos años hace que está haciendo cine? cuando era estudiante de la educación media del primero medio pero antes ya en octavo cuando me tocó dar la prueba nacional ahí conocí ejemplares que traían profesores de arte del extranjero y eso fue más o menos como entre el año 65 y 66 ahora ¿qué significa cine? cine como decía usted con Z es la parte que se quebró de la palabra maga cine y se hizo dos variantes una que es el cine donde entra un común de datos para darlo a conocer en formato pequeño y tiene que ser una escritura breve y generalmente esto es escrito a mano inicialmente cuando esto comenzó ¿no es cierto? manuscrito manuscrito y lo otro a lo que usted me consulta también referente a lo que quedó de ese corte de palabra cine después se le agregó fans cine por los admiradores de algo en especial en ese caso en Londres con la parecida del conjunto británico de Liverpool y ahí se hicieron muchos fans cine y después salió en Estados Unidos por lo de Elvis Presley y así fue avanzando y en diversas temáticas ahora el cine propiamente tal cine fans ¿dónde nace? ¿en Estados Unidos o en Inglaterra? en Inglaterra en Inglaterra sí fue copiado porque fue traspasado, llevado y de ahí está que hay antecedentes de lo que tienen en museo y en biblioteca porque justamente por la trayectoria histórica de este material que se veía tan pequeño que es humilde todavía y artesanal pero que después fueron considerándolo porque varias personas importantes hicieron cine como acá en Chile ahora vengámonos un poco al 2001 al 2000 digamos a los últimos 5 años ¿en qué situación están los cines acá en Chile? ¿se practica todavía esto? ¿o es algo que está desapareciendo? ¿o está un poco sumergido digamos por la pandemia? ¿o qué pasa con la publicación? ¿se siguen publicando los cines? también desde el año 90 hubo una incursión rápida de este trabajo en las universidades en Santiago sobre todo en el sector cercano entre la comuna de Santiago y Estación Central en esas dos comunas al haber tanta casa de estudio los jóvenes sacaron sus materiales incluso hay kioscos de la Alameda Bernardo Gilles que lo exhibieron y se vendían pero empezó a incorporarse la ilustración y los grandes dibujantes sobre todo mujeres empezaron a hacer sus propios cines y ahí aparecieron nuevamente los fancines y eso material llegó a convocar tanto que se han hecho encuentros nacionales y han traído material de todo el país pero la producción mayor que hay es en Santiago en diversas comunas y hasta el día y hoy siguen sacando los grupos también sectoriales de poblaciones de villas de lugares residenciales de Santiago sobre todo en Santiago porque es difundido pero después en la quinta región y en la octava región y algo menor en el sector de Valdivia en el sur del país ¿en qué situación estamos aquí en la Araucanía? ¿cuánta gente más o menos cultiva este hobby digamos en realidad? De los destacados está un grupo que es un colectivo de jóvenes universitarios y otros son profesionales ya y ellos tienen el colectivo La Ruda que saca fancines en base a la fotografía en blanco y negro y como es material fotocopiado la gran aspiración de los cineiros es poder hacer una edición en imprenta y superar los mil ejemplares algunos de Santiago lo han hecho lo han conseguido y ese es ya como la cúspide de esto pero acá aparte del grupo el colectivo La Ruda han habido algunos intentos pero han quedado en el tiempo es decir con muy pocos ejemplares y no han alcanzado ni siquiera algunos 5 ni 10 ejemplares y hay otros que sobrepasaron eso pero actualmente a julio del 2021 no circulan yo tengo en mis archivos varios de sus cines con nombres diferentes ¿cuántos cines diferentes trabaja usted? he llegado a 36 con títulos diversos ¿y cuál es el más conocido? el Casa de Lata ¿por qué Casa de Lata? es una localidad que no figura en el mapa pero está en el camino internacional y dentro de la comuna de Curarregua esa localidad está cercana a Catripulli y se busca en los mapas y no está registrada la localidad entonces cuando quise yo colocar más lugares de la zona geográficamente está también por una cosa de República de Nacimiento es decir eso también tiene que ver a veces con las autorías ¿qué nombres tiene más o menos por cada edición diferente digamos de todos estos cines aparte de Casa de Lata ¿qué nombres llevan los cines suyos? por ejemplo hay uno que es muy antiguo que es Arte Postal Catripulli y después está el Cabeza de Libro que es basado solamente en libros y después están los especiales de Catripulli que son solamente dedicados a la caligrafía a la letra porque como es la base para hacer fines el manuscrito y después están los que se hacen en cuanto a la correspondencia a las cartas cartas arte correo y después está membrete en escritorio que es dar a conocer en el espacio pequeño a un personaje a una obra un libro y está también considerada las artes visuales y después hay algunos especiales que son dedicados a las mujeres escritoras y después está Mundos del Ñelol que también tiene que ver acá con la caricatura con el cómics con el dibujo y viñetas y esto es de papeles reciclados el papelero en base a papeles que dejaron localidades centros comerciales en Temuco antiguos y el papel se aprovecha y para difundirlo después está este Pensiero en la memoria que es dentro de la edición de colección y lo otro que está también timbre en las letras que también acá tiene que ver porque se trabaja mucho las portadas de los cibles tienen que ser todas trabajadas especiales entonces se ocupa mucho timbre el estampado y lo otro que al ir a los países vecinos he tenido la suerte de editar también y en Argentina edito tras los Andes y hay otro Cordillera y Piñones y de uno y de otro lado cuando estoy de pasada en Argentina y también he sacado en Uruguay con las visitas en los traslados para poder intercambiar y difundir cosas de ellos lo otro que tiene que marca el cine artesanal es que van siempre sellados por un sello propio o algo que sea característico y hacer los rótulos los timbres y bueno acá por ejemplo hay una sobreimpresión al recorte pero también todos van con una estampilla oficial ¿por qué? porque esto se trasladaba antes así entonces en un espacio se lo colocaba el nombre del destinatario la dirección iba así cerrado entonces tenía que ir con los timbres y las estampillas oficiales pagando el franqueo que hasta el día de hoy en muchos cines se hace ¿cómo usted que viaja constantemente a la Argentina viajaba mientras no estábamos en pandemia ¿cómo es en Argentina el movimiento esto sigue también allá hay muchas personas que se dedican a los cines a confeccionar cines? sí yo cuando me tocó vivir en Buenos Aires de ahí observé mucho trabajo en jóvenes y sobre todo los canjes por ejemplo los días sábado y domingo en el parque Rivadavia en el barrio de Caballito en Buenos Aires donde están los coleccionistas de monedas de billetes de estampillas de revistas libros y la parte pictórica de Buenos Aires en pequeño formato entonces ahí había un espacio para presentar estos materiales e intercambios y ahí se conoció mucha gente bueno y se han hecho intercambios incluso todavía a mí me llegan de Buenos Aires algunos y yo tengo que después de volver pagando ese hecho noble de arte de hacer un recambio cambiar también debemos decir que los cines circulan a través de todo el mundo porque ustedes pagan el franqueo y los mandan a diferentes partes si hay una red de intercambio mundial internacional incluso en España están incorporados a las bibliotecas entonces la red de biblioteca española tiene un acopio y eso van traspasando para que los nuevos españoles que hacen también reciban desde otros lugares entonces hay un espacio porque está dentro de la carrera con arte y con comunicación y lenguaje porque hay mucho lenguaje nuevo que aparece en estos porque hay jóvenes tribus urbanas que están haciendo sus propias revistas cine y fancine entonces ellos colocan toda su investidura actual he visto también unos cines de la poeta Eugenia Toledo Renner pero son son diferentes a esto porque eso es impreso en un computador son se pueden considerar también que son cines si yo le doy las gracias a ella ya que está mencionada porque ella en el primer número hizo una referencia a lo que ella iba a sacar a raíz de la cantidad que yo había donado para ella en el grupo que ella estaba de literatura entonces ellos hacen con la máquina y se valen del color pero hay muchos nuevos que están apareciendo que la gente lo hace desde sus casas con la maquinaria pero sí están reconocidos pero el problema que se presenta con la tecnología al hacer cosas que eran totalmente artesanales es que las portadas no las trabajan manualmente entonces eso también da un valor agregado al cine común histórico porque está la impronta de los autores por eso que hay muchos chicos que dibujan una por una y escribimos una por una que es manuscrito claro eso significa mucho tiempo de trabajo porque si le va a mandar a 20 amigos tiene que hacer 20 cartas 20 notas digamos 20 20 trabajos de cine si yo hago por número 150 y cuando alcanza el bolsillo a veces superamos más ¿por qué? porque se van terminando y como este material solamente se intercambia es un trueque un canje después aparece que hay alguien cuando estamos en las mesas expositoras que dejan una contribución voluntaria y dan por ejemplo para el pago una fotocopia entonces pero no se está vendiendo excepto lo que hay en Santiago que han sido impresos en imprenta y por el costo le colocan un valor bien amigos bueno es bastante interesante lo que nos cuenta nuestro amigo Orlando es algo que él ha mantenido durante gran parte de su vida yo quisiera para cerrar el programa que nos dijera algo relacionado con el cine algún saludo a los amigos que pueda incentivarlos a continuar esta creación artística porque es una creación artística ya que tenemos para empezar que el trazo debe ser legible la letra de los cines tiene que tener un trazo legible caligráfico los dibujos tienen que ser originales entonces refiero así un poco a eso y cerramos el programa si gracias Héctor lo otro que por ejemplo hacer un recuerdo de que en los años 50 estuvo la lira popular y ahí se utilizaba la silografía del siglo 16 y de ahí están considerados en la historia de los fancines chilenos y también están en el año 1898 está El rebelde hecho en Santiago por Magno Espinosa y él era su director y ya en 1898 está el registro y está el material en biblioteca después está Hojas Amarillas en marzo de 1930 y el director era Mario Silva Osa un gran dibujante ilustrador que también trabajó para las portadas del peneca y él hasta el día de hoy se le ve su mano artística porque sigue circulando el silabario hispanoamericano y él tenía 17 años cuando hizo su primer Hojas Amarillas fancine después tenemos otro que fue editado también en 1938 solamente se hicieron siete números que es Mandrágora después está Leitmotiv el año 43 1943 y salieron solamente dos números y después apareció el quebrantahueso que lo hacía Alejandro Jodorowsky con Enrique Lin y era un periódico minimalista ahora en 1952 después nos vamos a 1975 cuando se edita manuscrito por el departamento de estudio de la Universidad de Chile hicieron un primer y único número solamente experimental y de ahí empezaron a dispersarse montones de publicaciones hasta el día de hoy entonces acá en Temuco también hay que hacer mención de que en Quillen está Don Víctor Cárdenas Delgado que él saca también algunos cines pero anteriormente sacaba revistas entonces hay otros como que han aparecido de relámpagos en Loncoche que no hay más números después hay algunos sueltos que se han hecho en Temuco por otras personas pero el principal de este proyecto que fue copiado y lo presentamos al municipio de No Imperial es que hasta el día de hoy se edita en imprenta y cuidando varias cosas con el formato y la portada es Trai Trai Cocines de Imperial si ya llevan cerca de 30 ediciones ya claro entonces para completar y no olvidar lo que también se ha hecho acá que hay un aporte constante de ello eso son solamente cine literario Bien con esto estamos dando término entonces al programa y esperamos contar con nuestro amigo Orlando para una nueva edición seguir conversando de este interesante tema no solo de cine sino que él tiene mucho de literatura regional ha participado desde hace mucho tiempo en encuentros en grupos digamos culturales y tendría mucho más que contarnos buenas tardes Buenas Gracias por ver el video.